¿Qué es el suicidio? Bien, a ver, Moca, ¿qué me dicen? Sí, a mí no me parece que yo pueda aportar mucho a una conversación sobre el suicidio, las causales psicológicas y los condicionamientos sociopsíquicos de un suicidio. No tengo autoridad, pero lo que sí quiero decir es que este acontecimiento que nos impactó y nos movilizó hasta las fibras más delicadas en estas horas, nos hace preguntar por nuestra conducta, ¿por qué hacemos ahora? Porque hay un hombre muerto, ahora el hombre que acaba de morir es un hombre que días antes había desatado un polvorín muy poderoso, muy insidioso, no a un gobierno, sino a la democracia, sistema institucional, y alrededor de ese hombre que acaba de morir, supongo yo que de suicidarse, circula y circuló en estos días el centro de una movida que no es nueva en el país, pero que está tomando ribetes de mucha intensidad porque estamos a pocos meses de una elección, y tal como las cosas que uno dijo ayer, yo ayer publiqué una nota en Página 12, no sé, no puedo decir que hoy se murió Nisman y entonces lo que dije ayer lo tengo que esconder, lo que dije ayer lo vuelvo a decir, un carpetazo de los servicios se convirtió en un tema central de la agenda política, ¿por qué? Porque hay fuerzas muy influyentes de la sociedad argentina interesadas en crear un clima irrespirable para los argentinos de acá hasta por lo menos octubre, y las razones son obvias porque todo lo que se preparaba como el gran incendio político, el gran caos argentino de diciembre fracasó, entonces yo no voy a abrir juicio porque no soy investigador y tampoco, no solo no soy investigador sino que no me gusta chantear, porque yo podría elaborar tranquilamente una tesis sobre por qué el hombre vino de Holanda rápido y apurado y que eso me llama la atención, vinculado con los acontecimientos de París, vinculado con un montón, podría armar una historia cualquiera la puede armar más o menos bien pensada, yo no hago eso, lo único que digo que no saquemos esta muerte, este desenlace desgraciado, desdichado, pesado para los argentinos que vimos tantas muertes, tantos asesinatos reales, suicidios inducidos, la gran experiencia argentina no fueron suicidios inducidos, fueron muertos, gente que iban a buscar la casa y los mataban, entonces los causales psicológicos podrán ser muchos y variados y además hay que imponer o imponernos, auto imponernos un enorme respeto por la víctima, un enorme respeto por sus familiares, pero lo que dijimos ayer de la existencia de un aprovechamiento político exasperante del tema de la AMIA, de una acusación de encubrimiento sobre una causa que no descubrió nada, ¿cómo se puede encubrir lo que no está descubierto? La única vez que tuvimos la oportunidad, cuando fue el pedido de extradición a uno de los sospechosos iraníes que estaba en Gran Bretaña, fracasó el pedido de extradición porque no había ninguna causa, de esa ausencia de causas también es responsable el hombre que acaba de matarse en estas horas. Yo lo lamento mucho, el desenlace lo lamento entre otras cosas porque acá mismo en el programa nos habíamos, nosotros mismos generado una expectativa hermosa sobre lo que iba a pasar esta tarde. Yo estaba muy contento ayer de decir hoy, mañana a las 3 de la tarde me voy a pegar ahí a la tele porque quiero ver qué dice Nisman, quiero ver quién es Nisman, quiero ver quién es Nisman, y quiero ver qué le dice Patricia Bullrich a Nisman y qué le dicen los diputados del Frente para la Victoria. Bueno, entre otras cosas, el acontecimiento de estas últimas horas nos privó de ese espectáculo democrático, cívico, de altísimo nivel que estaba preparado para hoy a la tarde. ¿Es esa la causa? No, yo no sé la causa, yo no sé qué hizo que Nisman tomara esta determinación, no puedo saberlo y no creo, sinceramente no creo que nadie llegue a saberlo, porque los suicidios tienen, las muertes de las personas tienen esa rara condición del misterio, pero lo que no es un misterio es en qué país estamos viviendo, qué significa la causa AMIA, quiénes son los encubridores de la causa AMIA. La causa AMIA no es un encubrimiento oscuro que nadie sepa quién es, tiene tres nombres y apellidos, dos son instituciones y una es un nombre propio de persona, son la CIA, la Mossad y Carlos Menem, los grandes responsables del encubrimiento de los crímenes de la AMIA, de la terrible tragedia de la AMIA. Eso está abierto, ojalá podamos hacer que este acontecimiento tan desgraciado nos movilice no para agitar fantasmas delirantes sobre las causas tal o cual sobre la muerte de Nisman, sino para averiguar qué pasó ese día, qué pasó ese día de julio de 1994 en la AMIA. Sandra. Sí, bueno, yo me voy a deslizar por uno de los lugares que Edgardo dice que no se quiere deslizar, pero que tiene que ver con el contexto previo, el contexto de sentido, que es en lo que yo suelo fijarme, es en las cosas que hacen sentido y me parece que lo que hizo sentido en relación al tema de la AMIA fue el atentado de París, que es lo que cambió Europa, la verdad, desde ese mismo momento cambió Europa, se extiende por África, están sucediendo cosas en todo el mundo que impacta mucho, por supuesto que lo que pueda suceder en la Argentina en relación a eso es minúsculo, me parece que se juegan cosas en otros lugares y de otro orden, pero este caso, bueno, para la gente de mi generación que vivió la dictadura siendo muy jóvenes, transcurridas estas décadas de democracia, volver a hablar de los servicios, hablar de un tipo que ingresó a la SIDA en 1972, que participó de esa estructura durante el genocidio y no es el único de los que estaban aparentemente apuntalando esta investigación, bueno, esa gente yo creo que si fue capaz de hacer en el pasado las cosas de las que fue capaz, sigue siendo capaz de hacer muchas cosas. Y me parece, hoy escuché, por ejemplo, después de la conferencia de los diputados y los senadores del Frente para la Victoria, Julián Domínguez aludió a la etapa de Clarín en la que se hablaba de que Timberman no había ido a la marcha, ahí fue donde a mí, sin saber lo que iba a suceder después, yo les había comentado a ustedes, van a ir por el memorándum con Irán, pero no pensé que iba alguien, que el fiscal Nisman iba a presentar una denuncia contra la presidenta de la nación por encubrimiento. Yo hoy me imaginaba una notita de la nata, me imaginaba alguna cosa pintoresca de las que suele hacer Clarín, pero el sentido que inauguró el grupo con el atentado de París, poniendo en duda que Timberman fue a la marcha con María Laura Viñolo firmando la nota desde Punta del Este, editorializando sobre que era tibio y que parece que el gobierno argentino estaba justificando el terrorismo, conducía naturalmente a los terroristas que tuvimos más cerca a nosotros en esa década, en la década del 90, que no sabemos todavía si fueron los iraníes o no, la verdad no se sabe, porque el trabajo no fue tan eficaz como para saberlo con certeza. Y me parece que esa es la trama, porque hoy los diputados hablaban del nicho mafioso que todavía existe, bueno, esa es la trama que hay que sacar a la superficie. Y si la muerte de Nisman es una bisagra, tiene que ser una bisagra en ese sentido. Esa mugre que estuvo durante estos 30 años escondida debajo de esa alfombra, tiene que salir a la luz. Luchansky, ¿podríamos llamar a Estioso, por ejemplo, que cuente que sabe? Porque es como un personaje muy central en esta historia. Si no termina como el lauchón, sí, seguro. Acá hubo un asesinato clarísimo de un agente, ex agente de la SIDE, en un supuesto allanamiento hecho por el grupo Alcón, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Entonces, yo pienso que a Estioso habría que ponerle bastante seguridad. A Estioso habría que ponerlo preso seguramente, pero de momento por lo menos ponerle seguridad porque seguramente a mucha gente no le conviene lo que hable. Estioso, digamos, sí, yo durante... Sí, toda la mañana de hoy estuve repitiendo una y otra vez en las distintas ediciones de noticieros que había que abrir la SIDE y qué bueno que se hizo. Quiero festejarlo. Me parece que hay que poner transparencia en todo esto, aunque algún daño político va a haber, seguramente, con Delia hablando por celular seguramente algún daño político vas a tener, por las cosas que podés llegar a decir, y sus posiciones. A veces antisemita, para mi gusto, etcétera, pero me parece que hay que hacerlo. Incluso si le viene mal al oficialismo o a la oposición o al que sea. Digamos, acá ya se trascendió y la decisión está tomada. Pero, no, la causa en sí va a ser muy difícil que avance, hay que decirlo también. Porque, primero, Canul el Dul, que es el más firme, era el más firme sospechoso, murió en 2010. Algo dijo, creo, la Presidenta en la carta que escribió, ¿no? Si uno investiga a los encubridores, y algo puede descubrir también, ¿no? Alguien encubre porque no quiere que algo se descubra. Y por algo está parada en la causa por encubrimiento, ¿no? No quiere que algo se descubra. ¿Es quien elijo esa causa? Sí. La temparada. Justamente elijo que había sido en su momento un secretario de la jueza que... Rivara Mayo. Estos son los servicios. Estos son los servicios. Y esto que... Son los servicios. Estás interesantes. ¿Quién tocó? No se me había ocurrido. Así que, eso es una causa que está bien que avance, pero hay alguna gente... Y después es lo que habían comentado en algún lado, ¿no? De que Israel afirma que mató a todos los que pudieron haber estado involucrados en el atentado, digamos. Lo dijo el embajador de Israel acá. Lo dijo el embajador de Israel acá. Al otro mundo lo contamos. A ver, García. Bueno, un poco para aportar y hablando... A mí me parece que es interesante hacer eje en la desclasificación de la información. Y cómo se abre nuevamente una posibilidad de revertir la ley de inteligencia, la necesidad de una ley de inteligencia. Y todo ese submundo que muestra esta connivencia de los servicios de inteligencia que viene hace tanto tiempo y haciendo tanto daño. Pensando en las propias palabras de Cristina, sabes que encontré un material que es interesante. En el año 97, Cristina escribe, digamos, una presentación del primer informe de la Comisión de Seguimiento de los Atentados contra la Embajada de Israel y AMIA. Y la propia Cristina dice, los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA son hijos de la impunidad. Y lo primero que aborda Cristina en el año 97, dice, es mi deseo abordar el análisis de los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA desde una óptica más general. Vinculada con la situación institucional e histórica en la que se produjeron, al respecto, existen desde mi punto de vista, dice la Presidenta, en el año 97, dos cuestiones fundamentales que están íntimas y directamente relacionadas. El funcionamiento de los organismos de seguridad y de inteligencia en la República y la impunidad. Y hace todo un raconto de cómo los organismos de seguridad y inteligencia deberían haberse ocupado de la seguridad de los argentinos, del mal desempeño, la propuesta y el desafío. Y dice, deberíamos decir, más allá de las intenciones, de los deseos y de la tarea concreta desarrollada por muchos legisladores, tenemos cierta sensación de fracaso. Ella misma critica el funcionamiento de los servicios de inteligencia y dice que los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA son hijos de la impunidad. A mí me parece interesante este material porque lo escribe el 17 de diciembre del 97 y es una demostración más del compromiso de este gobierno con la investigación judicial. Y el sinsentido, ayer decíamos, yo decía, era una ofensa al sistema jurídico democrático que hacía Nisman. Eso por un lado, ¿no? Como el trasfondo de lo que puede llegar a generar que se abran los archivos de seguridad y se revise la situación de los servicios de inteligencia y una nueva ley de inteligencia democrática. Y por otro lado, la pregunta que hoy hacía, la principal pregunta que hoy hacía la conferencia de prensa de los legisladores del Frente para la Victoria es justamente esto. ¿Por qué interrumpe sus vacaciones Nisman? Lo vamos a ver de ahí. Claro, está la carta de la Presidenta, pero dejame decirte solamente eso. El recorrido periodístico que hacen los medios de comunicación a raíz de por qué Nisman venía acá es, digamos, tiene recorridos peligrosos, digamos. Las aproximaciones sobre que esto no fue un suicidio, sino que fue un asesinato, vinculando directamente a que una de las posibilidades es que fuera el propio gobierno el culpable de ese asesinato, el responsable, lo dijo directamente la Nata. Y la pregunta, la pregunta de los periodistas ayer en las coberturas, eran, sobre todo de los periodistas del Grupo Clarín, eran, un fiscal que investiga por qué termina así. Sí, ¿no? Ese era el recorrido y la bajada de línea, evidentemente, del Grupo, porque, o sea, yo creo que, sean cuáles fueran las respuestas de por qué vino, suspendió sus vacaciones Nisman, acá ya estaba preparado el escenario y la cobertura mediática era un requisito de ese regreso.